¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros, la sección más antigua. Dispara, Margot, dispara. Ella odia que le diga la sección más antigua. Ella es. Que la presente, Jaime López, como debe ser. Dispara, Margot, dispara. Presenta a Doña Jimena de la Macor. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo verde, güey. Sí, no por mi chamarra. Y es que no saben lo que me pasó en pleno Insurgentes. Pues resulta que tuve que ir a esa calle, ¿no? A hacer un trámite burocrático. Y se me ocurrió, ¿por qué no? Ir saliendo del gimnasio. Y entonces llevaba unos shorts para hacer ejercicio. Y obvio, una sudadera amarrada para taparme las piernas. Porque ubico perfecto que no estamos en Nueva York. Y aquí la gente se asombra a cañón con una mujer en shorts. Si de por sí, cuando eres güera, siempre se te queda viendo así de... Ahora imagínense con shorts. Bueno, pero el caso es que tuve que caminar yo sola una cuadra por Insurgentes, ¿no? O sea, sí, súper peligroso, güey. Bueno, y es que aunque parezca mentira, una sola cuadra y a plena luz del día, porque era como la una y media de la tarde. Me pasó algo horrible, pepinos. Y es que había un tipo que era igualito a los de Walking Dead, ya saben, tipo zombie. Y así ya se ubicas, ¿no, Fausto? Y en eso que me empieza a seguir y decía algo así como... ¡Pierna, pierna! ¿Quería su torta cubana de pierna o qué, güey? Ay, sí, tipo súper freaky, pepinos. Pero lo peor es que este zombie sí caminaba rápido y no como los de Walking Dead, que nunca llegan a ningún lado. Bueno, y en eso que me agarra un hombro. ¡Ay, sí! Eché un grito de aquellos, pepinos. Y es que tenía la mano así negra, toda mugrosa, güey. Pero como afortunadamente yo traía mi bolsa del gym con mis manguernillas, mis zapatos y mi botella de agua, que le empiezo a dar de bolsazos al mugre, zombie y degenerado. Y la gente, en vez de hacer algo, nada más se me quedaba viendo como si la mala fuera yo. ¿No adoran? Bueno, casi mato al zombie ese, pero antes de irme le dije, para que aprendas, homeless, y no porque veas a una mujer sola e indefensa en shorts, creas que le puedes aprovechar así como si nada. Y ya se fue el pepino caminando así todo chueco. Y es que es increíble, pepinos, que en pleno sigo el veintiuno todavía no aprendan a respetar a las mujeres. O sea, cero cool, güey. Ay, lo que me encanta es que la ternurita de Mancera crea que con un silbatito ya vamos a estar protegidas y a salvo. ¿No adoran? O sea, en el kit rosita ese de belleza, digo, de seguridad de la CDMX, también nos deberían de dar unos bats de béisbol rosas. Sí, ya de pérdiz, ¿no? Porque ¿de qué le hubiera servido un silbatito a la pobre pepina de la que abusaron en un Uber? En cambio, con un bat, hasta estéril hubiera dejado al violador. Moraleja, pepinos, no vuelvo a salir sin mis guarros. Hello, kitty. Bueno, y en las gataditas, ahora resulta que la exíntima de mi papá, el vester gordillo, era tipo como Superman, güey. Sí, pepinos, y es que en siete años resulta que le dio diecisiete vueltas a la tierra en su jet privado. ¿No adoran? Ya decía yo que esa cara no era normal, pepinos. O sea, es que imagínense los cambios de presión del avión, la altura, la despresurización. Si decirlo cuesta trabajo, ahora imagínense vivirlo. Hello. No, pues con razón quedó así la pobre con tanta vuelta que le dio al mundo, güey. Ahora entiendo que en la cárcel la pepina tenga que estar vestida como si fuera a practicar desgrima con todo y careta. Sí, como para sostener las carnes despresurizadas, ¿no, pepinos? Bueno, y ya para terminar, ¿qué tal la gatadita esa de Pepe Bastón de cansarse con la latina esa? Eww, qué mal gusto, ¿no? Solo de pensar con todas mis amigas de Regina con las que salió Pepe y nunca se animó. Les juro que cualquiera estaba mejor que Balongoria. Hello. No, pero eso no es lo peor, Pepino, sino que ahora resulta que dicen que la pepina tiene tres meses de embarazo. ¿No adoran? Ay, que se les chispoteó. Sí, pues es el tercer matrimonio de ella. O sea, ha sido más colmilluda la pepina, güey. Y es que, bueno, yo entiendo que a Sergito Mayer, Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, se lo hayan embaucado porque solo tiene 18 años y la novia le lleva como 10. Pero Pepe Bastón, que tiene 46 y es presidente de contenidos y shalalá, shalalá de Televisa, que se lo bailen de esa manera, si usted era dar risa, ¿no, pepinos? Ya decía yo que en las fotos que publicaron de Balongoria en traje de baño no se le veía nada de cintura. Pues imposible, con tres meses de embarazo, cero cintura, güey. Ay, qué bueno que ni fiesa a boda, o sea, cero cool casarse embarazada. No es de gente bien, pepinos. Eso no ha sido bien ni ahora ni nunca. Besitos. 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 Besitos.